Señora Reyes, ¿en qué consiste la iniciativa Hub Panamá? Bueno, la iniciativa de Panamá Hub, el objetivo principal es seguir incrementando la competitividad del sector marítimo y logístico de Panamá. En esta iniciativa se sientan los principales actores del sector para hacer trabajos en conjunto y coordinados de manera de, como dije anteriormente, incrementar la competitividad. Aquí están participando los principales puertos de la región interoceánica, que son puertos de categoría mundial, que tenemos cinco puertos de categoría mundial en el Atlántico y en el Pacífico, participa el Canal de Panamá, participa también la Zona Libre de Colón, el ferrocarril y el aeropuerto de Tocumbe. El objetivo es asegurar el tránsito y el transbordo de la carga lo más eficientemente. ¿Cuáles son las principales líneas de acción del Plan Estratégico de Desarrollo Marítimo y Portuario Panamá Visión 2040? El sector marítimo de Panamá es uno de los pilares de la economía, aporta casi el 30% al PIB, así que es un sector importante. Nuestros principales ejes han sido el fortalecimiento de la Autoridad Marítima de Panamá como gestor de los activos estratégicos. También tenemos la parte de la digitalización, que es muy importante. Ahora con el COVID, pues la digitalización se vuelve mucho más importante y la modernización de los puertos nacionales. Esos tres ejes han sido los más importantes y los que estamos desarrollando. Con el objetivo de asegurar la continuidad del negocio está el fortalecimiento de la gestión de la autoridad marítima y la modernización de los puertos, pues se tiene un plan para ir modernizando y así atraer inversiones a Panamá. La digitalización, pues lo que se busca es la menor cantidad de contactos. Todos los pagos se han digitalizado, la mayoría de ellos ya se hacen por depósitos en banco y se está trabajando en una pasarela de pagos. Hace un par de años se implementó la Ventanilla Única Marítima y estamos en la fase 2, que lo que busca es la consolidación de todos los pagos en uno solo a través de una pasarela de pagos. Explíquenos, por favor, qué iniciativa desarrolla la Autoridad Marítima Panameña para poder avanzar en la sostenibilidad de la infraestructura portuaria en este país. Bueno, lo primero que hicimos es asegurar la sostenibilidad del negocio. Durante toda la pandemia, pues no se paró en la Autoridad Marítima ni en los puertos panameños, ya sean los puertos que manejan la carga internacional y la carga nacional. Eso se hizo a través de un plan de la Autoridad Marítima para asegurar que los empleados portuarios trabajaran con la seguridad necesaria. Además, cuando se dio la oportunidad de las vacunas, pues se pusieron como prioritarios y así se hizo en los puertos internacionales y los puertos nacionales, lo que nos ayudó a asegurar la continuidad del negocio. Es más, este año nosotros estamos percibiendo un 12% en comparación con el 2019, y claro, Panamá es un hubo de transbordo importante, el 90% de la carga que pasa por el sistema portuario panameño es de transbordo. Este año también, pues, acá se licitó el astillero de Balboa, importante porque trae una generación de trabajos significativos a Panamá, y la licitación se otorgó al grupo Asticán. Ya está, pues, otorgada, como dije. Tenemos también, pronto será la licitación del muelle fiscal de Puerto Bar Muelles, y se restableció en gran medida el muelle fiscal en Bocas del Toro. Esto es lo que trae, pues, mucho más negocio, sobre todo en la parte occidental, a la frontera de Costa Rica, donde tenemos una gran oportunidad. En temas de marco regulatorio, pues, también estamos viendo el ordenamiento, un ordenamiento del costero, que es importante, y en los temas de la ley de cabotaje, también la autoridad marítima ha estado trabajando en esa ley.